Música 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 Pará, si no se escucha Parece como Marbella, no? Ahí todas las flores Mirá Ahí Se puso el hombre ahí, pero Pará que se aleje Me recuerda a las flores ahí Y todo lo verde, todo lo colorido Allá de Marbella Se ve ahí Mirá, pará Mirá esas flores allá Es como Marbella Música 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El mejor lugar, seguro. Gracias. Mira eso. Gracias. 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 Talent. Los tortalitos. 岫느�ret... Si vamos a ver esto. Esquisito. Y van hasta allá. mirá. vimba. bimba. vimba. vimba. Seguimos mostrando la curva de Pirianpolis. Esa casa. Está todo lindo. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Qué motor! ¡Y! ¡Gracias! 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 ¡Ajame, dejá un poquito más! ¿Podés? Vamos a la izquierda, ¿verdad? ¡Gracias! Tiene la cámara ahí, ¿me ven las cámaras? Madre mienta Somos los dos malos que trabajaban Un día a video de un servicio Yo sigo... Bueno, no me da miedo de interés Estamos en... ¿Señales? Otra vez, porque es... Bueno, podemos ver que la movilización A pesar de que no es un clima muy granero Pero está bastante lindo, que vamos a realizar la gente Una a otra Los fiatones y todo... No están, hoy no están... Hoy es domingo Yo sé que ya se puede grabar Mientras conduzco Pero... Solamente muevo mis manos y me voy al frente Nada más Está por ahí Está lleno de radares Le saca otro radar más, muchachos Muy bien ahí 40, 35, 60 Mirá, limpa Saludos a Jimena Esto como está... Parecido a Europa, ¿no? Ahí va ¿Vos qué decís, Matías? Vamos a ir a la playa, ¿no? ¿Será por este lado? No, no, no No es por acá, amigo No, no es Vamos a almorzar Algún lugar Un lugar Un lugar donde la gente Venía a... Podemos ir a la playa, ¿no? Ahí, subimos por acá, ¿verdad? Che, si subimos por acá Ponme la segunda ahí, ponme la segunda ¿Dónde está la segunda? Ah, primera, bravo Ah ¿Dónde? La concha otra hermana, vos Eh... ¡Poné, primera! Ahí está Primera, la concha otra hermana ¿Han? ¿Qué? Sí ¿Qué? Yo, lo da, ¿ya? Está ¿Qué es, Martín? ¿Qué es más? ¿No? No, 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 no... ¿Qué es así? ¿No? ¿Qué es muy? ¿Qué es muy importante? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá están todos. Todos los ricachones. Ahí está. Aquel hotel no sé cómo se llama. Está Glamour. Glamour. Mirá esto. Bueno, estamos acá en la sección de motos acuáticas, de esquileres. Se ve. Animarías a andar en moto de agua. Está tratando de arrancar. Mirá. Mentira. Mirá la estirita. Mejor, ¿no? Acá no se puede meter cualquiera, ¿no? Oye, es sábado. Sábado para ahí, ¿no? Vamos para allá. ¿Dónde? Pegamos. Bueno, este estilo así de acá es como España. Sí, pasa mismo. Es muy similar a Europa, boludo. Sí, tiene algo parecido. Así que te llamen y... Qué bien que está acá, ¿eh? Vamos a pasar la punta, ahora se están tirando allá. Vamos a pasar la punta, ¿vale? Vamos a pasar la punta. Vamos a pasar la punta. Vamos a estar grabando. Estamos acá de cálculo, ¿eh? Te entrellate. ¡Mira, mira, mira! Ahora seguimos, ¿eh? Así es como España, tal cual. España tiene estas cosas, las playas así. Mira que todas las azúcar hay carnes premium, carnes en común. Si. Ah, vos tendrás acá, pa. Así que acá hay un evento o cosas. Mira, como en España. Así, como España. No, está tan claro, rata. No, da. El agua acá no está tan claro como pensaba. El agua no está tan claro como pensaba. de una a la BMX vamos a ver, lo hizo ahí está